Queridos amigos, antes que nada quisiera empezar deseando que todos vosotros, así como vuestros familiares y amigos, estéis bien y sanos. La FIFA y toda la comunidad futbolística apoyan a los que estén sufriendo y luchando durante estos días difíciles. Son tiempos de incertidumbre y durante un periodo como este es aún más importante que mantengamos la calma y cerremos filas. Que permanezcamos unidos aunque estemos alejados. Por este motivo quería enviaros este mensaje y compartir con vosotros mis pensamientos. En este momento en la FIFA tenemos tres cosas en mente que son las siguientes por orden de prioridad. Lo primero, la salud. La salud tiene que primar en todo lo que hagamos. Segundo, tenemos que ver cuál es la mejor forma de ayudar a la comunidad futbolística en estos momentos de necesidad. Y tercero, como la vida se ha ralentizado, tenemos que ver cómo podemos aprovechar de este momento para reflexionar y pensar en el futuro. Sobre cómo podemos salir de esto juntos mejor de lo que estábamos antes. De una manera estratégica y unida. Después de consultar y de escuchar las ideas de todos. Como nuestra máxima prioridad, nuestro principio, el que empleamos para nuestras competiciones y animamos a todos a seguir es la salud, es lo primero. Por mucho que lo recalque, no es suficiente. No merece la pena poner en peligro ni una sola vida humana por ningún partido, ninguna competición y ninguna liga. Todas las personas del mundo deberían tener esto muy claro en su cabeza. Sería más que irresponsable obligar a que las competiciones se reanuden si la situación no es segura al 100%. Si tenemos que esperar un poco más tiempo, tenemos que hacerlo. Es mejor esperar un poquito más que correr riesgos. Así que, oigamos lo que tienen que decir las autoridades sanitarias, escuchemos a los expertos, colaboremos estrechamente con ellos y sigamos sus directrices y consejos en todo momento. Asimismo, quiero dar las gracias a todos los que os habéis mostrado tan activos utilizando el fútbol para transmitir este mensaje de salud y compartirlo con vuestras comunidades respectivas. Me he sentido realmente orgulloso al ver cómo el fútbol ha mostrado solidaridad, ha sido proactivo y ha ayudado a la sociedad. En eso se basa el fútbol y el trabajo en equipo y tenemos que seguir así. Queridos amigos, habréis oído hablar de otra de nuestras prioridades, que es el Fondo de Socorro de Emergencia en el que estamos trabajando. Y quiero ofrecer un poquito más información a respeto. Gracias al trabajo que venimos realizando juntos en la FIFA durante los últimos cuatro años, actualmente nos encontramos en una situación financiera muy sólida. La FIFA tiene una buena reputación en los mercados financieros. Esto nos ha ayudado a consolidar una base sólida con reservas importantes. Pero nuestras reservas no son el dinero de la FIFA. Ese dinero es el dinero del fútbol. Y por eso, cuando el fútbol está necesitado, debemos pensar qué podemos hacer para ayudar. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber. Así lo veo yo como presidente de la FIFA. Y como el fútbol se ha parado por todo el mundo, todos estamos enfrentándonos a problemas económicos, a diferentes niveles, desde la base hasta el fútbol profesional. Teniendo esto presente, actualmente estamos colaborando con vosotros a la hora de evaluar el impacto financiero para poder preparar la respuesta adecuada. Y lo más importante, tenéis que saber que estaremos ahí y que encontraremos las soluciones juntos. En ningún momento estaréis solos. Nuestros equipos están trabajando actualmente en la respuesta más apropiada para ofrecer una forma de proceder flexible que se adapte a vuestras necesidades. Naturalmente, tenemos que trabajar en una forma clara, transparente y objetiva. Y esto implica aplicar, como siempre, los principios de buena gobernanza. El objetivo es tener un fondo que cuente con una estructura de gobernanza independiente. Así se reforzará un enfoque profesional y orientado a soluciones que se adecue a su propósito. Eso significa que el mundo sabrá dónde va el dinero y, igualmente importante, por qué el dinero va ahí. Aparte de eso, y con el fin de ofreceros a todos un apoyo inmediato, he pedido a la Administración de la FIFA que adopte las medidas necesarias con el visto bueno de las comisiones pertinentes para anticipar el pago de la segunda parte de vuestros costes operativos del programa Forward previsto para el segundo semestre de este año. Dadas las circunstancias excepcionales, he pedido también que, tanto para este año como para el año pasado, no se aplique el requisito de cumplimiento de los criterios adicionales con el fin de que se abone el importe total a todos vosotros. Esperemos que esto sea de ayuda y alivie la presión que todos estáis soportando mientras seguimos construyendo juntos la respuesta a largo plazo. Queridos amigos, para concluir, la salud tiene que ser lo primero. Pero estas circunstancias excepcionales pueden ser también un momento para mirar al futuro y ver qué lecciones podemos aprender de los tiempos que vivimos. Si el fútbol consigue tener un debate donde todos contribuyan positivamente teniendo en cuenta el interés global y no el interés individual, estoy convencido de que nuestro futuro puede ser mejor que nuestro pasado y de que estaremos mejor preparados para los tiempos que se avicina. Actualmente nos estamos concentrando en tres ámbitos. En primer lugar, empezamos estudiando con los retos del calendario internacional y tras hablar con vosotros, las federaciones miembro de la FIFA, soy consciente que tenemos que proteger el futuro de las selecciones nacionales porque sencillamente el fútbol de las selecciones significa ni más ni menos que la supervivencia para la amplia mayoría de vosotros. Pero tenemos también que encontrar el equilibrio adecuado protegiendo al fútbol de clubes como el motor de nuestro deporte. Estamos estudiando igualmente los contratos de jugadores y los mercados de fichajes como habéis visto recientemente para mostrar flexibilidad y sentido común en nuestro enfoque jurídico de cara al futuro. Y analizaremos también cómo podemos ayudaros de una manera muy concreta y eficiente con un fondo específico como he mencionado antes. Hemos estado trabajando en todas estas cuestiones y desde aquí me gustaría dar las gracias a los miembros del Bureau del Consejo, a los presidentes de todas las confederaciones por la unidad y la solidaridad que han mostrado en las últimas decisiones que hemos estado tomando. Los momentos excepcionales requieren soluciones excepcionales y globales. La pandemia también nos ha recordado lo globalizado que ha pasado a estar el mundo. Y cómo qué ocurre en cualquier parte del mundo puede afectarnos potencialmente a todos. Como por desgracia no podemos reunirnos en persona y tuvimos que posponer las cumbres ejecutivas del fútbol y también el Congreso, sigamos aprovechando sabiamente esos momentos juntos. Para trabajar con la tecnología disponible y dialogar más, para hablar de los retos comunes que nos aguardan y para pensar en el futuro. Con ese espíritu, tanto el equipo de la FIFA como yo, seguiremos comunicándonos con vosotros regularmente, como siempre. Por favor, no dudéis en poneros en contacto conmigo o con cualquier persona de nuestro equipo para aportar vuestras ideas y propuestas, de modo que podamos discutirlas juntos y ver si se pueden poner en práctica. Y soy convencido de que el fútbol desempeñará un papel esencial para volver a reunir a la gente cuando sea seguro, volver a jugar, y estemos con nuestros familiares y amigos en grupos más amplios. Preparémonos para este momento. Mis queridos amigos, manteneos a salvo y cuidad bien de vosotros y de vuestros familiares. Sigamos ajustándonos a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, tanto de vuestro país como de la Organización Mundial de la Salud. Nos vemos muy pronto, amigos míos. La FIFA está con vosotros en estos momentos difíciles. Y juntos ganaremos. Gracias.